Pero con vuestra ayuda, como dije, tenemos problemas de mantenimiento. He estado encendiendo los sistemas del barco, pero algunas cosillas se han roto en el proceso. Os diré cuáles son y vosotros las arregláis con el soldador. ¡Vamos! ¡Ajá! La válvula de flujo dinámica de protocultura no tiene buena pinta. ¡Estabilizadla antes de que explote! Ya no estás muerto. Voy a arreglarlo. ¿Cómo caes? Justo en el dinero. Es hora de trabajar. ¡Fantástico! ¡Oh! ¡El regulador del capacitor de flujo se ha apagado! ¡A ver si podéis encenderlo! ¡Bien jugado! ¡Ja, ja! ¡Ya que sí estás, colega! ¡La cápsula de venta está a punto de abrirse! ¡Los dinamotermos y las intracélulas están bajando la potencia de los megapropulsores! ¡Poneos a ello, chicos! ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¡Necesito que reparéis las cerraduras automáticas! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que ya no son tan automáticas! ¡Trabajo! ¡Todos los sistemas están como nuevos! Parece que tus colegas necesitan un trago ¿Tienes más? No me vendría más Mirad esto, todos estamos vivos Lo podéis agradecer más tarde ¡Oh, qué agradable! Vamos ganando, sí Tranquilo, colega, solo estoy aquí para matarte ¿Todo el mundo tiene munición? Tengo de sobra Vamos, ¿sabes qué es clásica? Alégrate, colega, estarás muy... Me siento radículo Listo para luchar de nuevo Gracias Atentos chavales, que los asquerosos se acercan a la cubierta principal Necesito que esté vacía Sugiero que empleéis la... violencia Silencio Muerto a balazos, mola Volved a la cubierta principal, chavales Estaréis que hacer frente a este ataque Esto es solo el principio, chavales ¡Que no se os muda! ¡Suscríbete! 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 Sé que vamos por la mitad, pero nunca se sabe con estos espectros. Carga, maldita carga. Tienes un talento natural. ¡Mais bien! ¡Seguís matando! Parece que ya casi habéis terminado, chicos. Pero no bajéis la guardia aún. ¡Sugido! ¡Impresionante! ¡Un trabajo! ¡Un trabajo sin fisuras! Vamos, ¿sabes? Supongo que puedo cancelar el pedido que hice de bolsas para cadáveres. ¡Refrescante cerveza alemana! ¡Los demonios me quemen! Cuando te miro, solo veo una bolsa de dinero. No se ha acabado. ¡Mejor que sobren granadas, sino que falten! ¡Y tú no tienes! ¿Entendido? Me encanta un poco de chachareo, pero mantengamos nuestros ojos abiertos, ¿vale? Dime que eres hijo único. ¡Alucinante! ¡Coged toda la munición que podáis, sin importar el precio! ¡Coged todo! ¡Coged todo! ¡Todos estamos vivos! ¡Lo podéis agradecer más tarde! Vamos, ¿sabes qué es clásica? Sí, me gusta esto de que nadie muera. No estoy matando, estoy perdiendo dinero, si eso es malo. Nota a mí mismo. El nuevo plan consiste en matar montones de zeds, ganar dinero y ser rico, de nuevo. ¡Vamos! ¡Sabe, preparaos para un... ¡Es que nadie limpia estos túneles de acceso! Estaba muy sucio. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Se acabó, chavales. Este es el último paso para ponernos en marcha. Necesito elegir el rumbo del barco, encender los botones y esas cosas aeronáuticas. Para eso, voy a necesitar que reparéis algunos sistemas. ¿Ves lo que pasa por subcontratar partes a Bortland? ¿Existe ese país aún, Bortland? ¿Frío, con buen queso y muchos fiertos? Antes, os digo, antes de ir a su... ¡Poneos a ello! ¿He captado tu atención? Recargando. ¡Cop! Muerto por una P-90. ¡Me encanta! ¿Bien? ¿No estás muerto? ¡Voy a arreglarlo! Espera el nuevo cargador introducido. ¡Ared en vivos! ¡Los Sets nos están visitando! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Sigue matando! ¡Yo abro la cápsula cuando termines! ¡Vienes! ¡Venga, entra! ¡Sigue! ¡Un momento, recargando! ¡Subid al patio! ¡Por eso que el maldito Sanoflán se está hecho polvo! ¡Primera partida agradable! ¡Vamos ganando! ¡Buen trabajo! ¡Enemigo! ¡Por aquí! Y el Postinator se lleva a la primera ronda. Parece que el cableado del puente está dando problemas. ¡Y está ahí! ¡La mayoría de sistemas funcionan! ¡No está mal, damas y caballeros! ¡Pero hacedlo mejor la próxima vez! ¡Oh, hacedlo mejor ahora! ¡Porque se acerca una monstruosidad en esa barca! ¿Todos vivos? ¡Estoy bien, gracias! ¡Vamos! ¡Sabes que es clásica! ¡Ojalá me hubiera traído una revista para leer y... ¡Consígueme algo de dinero! ¡Aitsu! ¿Quién es un feo imbécil? ¿Tú? ¿Se siente bien? ¡Espera! ¡Recargando! ¡Aitsu ha sido de ayuda! ¡Gracias! ¡Tienda cerrada, chavapacentos! ¡Damas y caballeros! ¡Necesito que vayáis al patio y metáis las reservas de agua en la caldera! ¡Si no usamos el agua del patio, no tendremos suficiente vapor para llegar a la isla! ¡Cuando lleguéis al patio, pulsad la palanca grande cuando no haya sed! ¡Así se moverá el agua! ¡Pero el sistema está listo! ¡Pulsad la palanca! ¡Espera, nuevo cargador introducido! ¡Espera, nuevo cargador introducido! ¡Rápido, pulsad la palanca antes de que haya más sed! ¡Cargador! ¡Ya me conoces! ¡Cúbreme las espaldas! ¡Recargando! ¡Todo gracias a mí! ¡Vamos por una P-90! ¡Me encanta! ¡Cuidado, su atención! ¡No, no, no! ¡Rápate! ¡Ah! ¡Las fronterías están libres! ¡Vad la palanca, chavales! ¡Vad la palanca! ¡Vad la palanca! ¡Un momento, recargando! ¡Ah! ¡Probablemente hay un sed justo por aquí! ¡Proteged el patio! ¡No hay tiempo para hacer turismo! ¡Tienes un talento natural! ¡Hora de tirar de la cadena, chicos! ¡Fantástico! ¡Esa es toda el agua que necesitamos! ¡Bien jugado! ¡No hay comprimiento! ¡No hace falta que ahorréis, chicos! ¡Que esto ya termina! ¡Si pudieras matar más Scrakes de esa forma, seguro que podríamos montar un espectáculo! ¿Cómo os va de munición? ¡Tengo de sobra! Mi contribución de guerra ¿Alguien necesita dinero? ¿Sabéis qué? Estoy casi sorprendido de que sigamos vivos ¡Mi A-12 le estará en la cabeza! Me siento ridículo A este ritmo abriré mi propio banco Comparto mi pasta ¡Más armas! ¡Milla equipamiento decente! ¡Gracias! ¡Me será útil! ¡Gracias! ¡Nunca es suficiente! ¿Es todo el mundo rico ahora? ¡Acabo de invertir en Chris! ¡Se acabó la cápsula, chicos! ¡Hora de luchar por vuestras vidas! Odio cuando las cosas están en calma Me pone nervioso ¿Y eso es todo el mundo? ¡Es todo el mundo rico ahora! ¡P Shane! ¡Y eso es todo el mundo rico admitido! ¡Cuidado, recargado! ¡Limpiado! ¡Ah, quedo recargado! ¡Cuidado, recargado! ¡Y el costinazo se lleva a la primera ronda! ¡Ah, qué agradable! ¡No te han gustado demasiado! ¡No te han gustado demasiado! ¡¿Quién quiere dinero?!